¿Qué cuento? Este 23 de noviembre a las 17 horas nos vamos a juntar todos en el Congreso Nacional porque queremos realizar un acto por el aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En él estaremos juntando firmas para apoyar de alguna manera la carta que vamos a presentar a los tres poderes del Estado, reclamando por juzgados y legislación con perspectiva de infancia. ¿Qué significa esto? Para que se garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se los proteja de toda forma de daño y maltrato. Concienticemos juntos el daño que generan en la infancia y en la familia, la obstrucción del vínculo y la manipulación de los afectos. Los esperamos. Tu participación es muy importante. Te diría que es indispensable para hacer visible la cantidad de casos y que pueda producirse un cambio, que es lo que se necesita. Construyamos juntos la cultura de una infancia compartida, sana. Sin maltratos y en paz. Gracias. 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 Gracias.